Por su parte, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Samuel Mendizábal, indicó que los concejales no trabajan en beneficio de nuestra ciudad, y si no trabajan, no tendrían por qué incrementar su salario. De la misma manera en que aprobaron su nivelación, sin ninguna observación, del mismo modo deberían aprobar otras ordenanzas que beneficien a nuestra ciudad. No son incoherencias de la federación, son los reclamos de las juntas de la ciudadanía de Oruro, donde el Consejo no ha trabajado en estos tres años, no ha habido respuesta a la ciudadanía como nos hemos mandado para que trabajen en beneficio de la ciudad. Lamentable la expresión del presidente, nosotros hemos pedido, diremos, si ellos hubiesen trabajado, coordinado a la respuesta de la ciudadanía, nosotros no nos hacemos lío. Lo único es que no han dado su trabajo, diremos, a la población. Ese es nuestro reclamo. Si no han trabajado, ¿cómo se van a incrementar? Nosotros no estamos contra el decreto, el decreto sí está, pero ellos tienen que tener un poco de ética, de moral, de decir, sí, lamentablemente en nuestras peleas internas hemos perjudicado a nuestra sociedad y por eso no podemos elevarnos, un poco de criterio. Por eso la federación molesto y para este tema de incremento salarial, están ellos haciendo, se han unido en el tema de las cartas orgánicas, el control social, el tema de la ley de clasificación de impuestos, muchos otros temas, cumplimiento de ordenanzas, nada. Pelea interna entre ellos, están ahí perjudicando, ¿no? Si no quieren, no les conviene el sueldo, lo que dijeron los dirigentes, no les conviene que se denuncien y dejen, ¿no? No, tal vez no están conformes con ese sueldo de 8.600, pueden denunciar y dejen que el suplente pueda trabajar. Sí, y el viernes nos hemos reunido en la tarde con las acciones comunitarias y las juntas de nueva creación, donde se ha determinado por estrategia, no de sacar al tema público, ¿no? Por estrategia lo estamos manejando con cuidado para que el Consejo también vea, pero hemos mandado una carta al Consejo para ver que nos reunamos y veamos, diremos, los problemas que están, diremos, latentes en Orur. Sí, hemos pedido que en esa sesión estemos presentes con una nota para ver que sea extraordinaria, para que se toque solamente el punto de la elevación de los incrementos salariales. Gracias.